Música Repasamos los datos del COVID-19 en la provincia de Huelva. WWF revela que la propuesta de ley del PP Andaluz podría amnistiar hasta 1.900 hectáreas de cultivos ilegales en Doñana. Unidas Podemos y organizaciones sociales, políticas y sindicales se conjuran contra el atentado medioambiental del PP Ciudadanos y Vox en Doñana y estudiarán acciones conjuntas para paralizarlo. Los alcaldes y alcaldesas de la provincia se concentran este martes en el Palacio de San Telmo para reclamar atención y mejoras en la sanidad pública. Unidas Podemos en Huelva se suma a la movilización convocada por comisiones obreras y UGT en defensa de la sanidad pública. Coca-Cola, Diputación y Almanatura difunden por la provincia el programa de formación y capacitación Gira Mujeres en su sexta edición. Empleo y Educación inician en el IES La Orden su campaña preventiva en seguridad laboral. Y más de 20.000 personas visitaron el Museo y los Espacios Culturales de la Junta en Huelva en 2021. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y Familia, actualiza los datos COVID en la provincia de Huelva. Así hay 79 hospitalizaciones, de las que 12 han requerido. UCI, en cifras serían positivos por prueba diagnóstica de infección activa, 74.781, serían más 208 personas. Hospitalizaciones, 3.582 más 27. En UCI habría que contabilizar un paciente más, lo que conlleva un total de 259. fallecimientos hay que añadir 4, lo que hacen un total de 454 personas fallecidas y recuperados 50.000, 59.857, lo que hace un total de 272 recuperados nuevos. WWF ha desmontado en rueda de prensa este martes las falsas premisas de propuesta de ley presentada por el PP Andaluz y sus socios, Ciudadanos y Vox, para amnistiar a los regantes ilegales de Doñana. Un nuevo estudio de la organización revela que la superficie real de cultivos ilegales que podrían legalizarse asciende a un máximo posible de 1.903 hectáreas, una cifra aún mayor que la estimada por la propia organización en un inicio y que queda muy lejos de las 800 hectáreas que defienden falsamente los tres partidos proponentes y algunas organizaciones del condado. Por ello, ante la reunión del Pleno del Parlamento de Andalucía mañana para debatir la propuesta, WWF pide a todos los grupos parlamentarios que rechacen la toma de consideración de esta propuesta de ley que se basa en falsos argumentos y supone un agravio comparativo para los regantes ilegales y que en su lugar insten a la Junta de Andalucía a aplicar el actual plan de la fresa. Además, de acuerdo al nuevo análisis realizado por WWF, la legalización de hasta un máximo de 1.903 hectáreas de cultivos ilegales supondrá un incremento del consumo hídrico de entre 3 y 9 hectómetros cúbicos anuales. Esto tendría un efecto dramático para el acuífero, que ya ha sido declarado sobreexplotado y se encuentra en un escenario de sequía extraordinaria. Hay que señalar que estos cultivos ilegales están extrayendo agua ilegalmente del acuífero actualmente, por lo que de haber sido ya retirados, de acuerdo con lo dispuesto en el plan de la fresa desde 2014 hasta la actual campaña, se hubieran podido dejar de extraer entre 50 y 70 hectómetros cúbicos del acuífero, lo que hubiera supuesto un importante paso en su recuperación y unas reservas extraordinarias para los agricultores legales en la actual sequía y de la actual y de la que ahora no disponen. El portavoz de Unidas Podemos por Huelva, Toni Valero, ha señalado en la tarde de ayer la amplia conciencia mostrada por las organizaciones participantes en la jornada desarrollada en defensa de Doñana en cuanto a la amenaza que supone la proposición de ley de PP, Ciudadanos y Vox para el Parque Nacional y para el sector agrícola que desarrolla su actividad conforme a la ley en el entorno de Doñana. Tras la celebración de la jornada en la que han participado entre otras organizaciones como WWF, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seover Life, Comisiones Obreras Andalucía, Salvemos Doñana, EQUO o la Fundación Nueva Cultura del Agua, Valero ha agradecido la asistencia de las entidades participantes pese a las trabas que han puesto las derechas a través de la Mesa del Parlamento para la celebración de estas jornadas. El municipalismo de la provincia de Huelva se traslada el martes por la tarde hasta las puertas de la presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía, el Palacio de Santelmo, para expresar su más enérgica protesta por la situación sanitaria que se viene padeciendo en Huelva. Una situación extrema que nos está llevando a diseñar acciones contundentes para que el máximo responsable de lo que está ocurriendo, que es el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, se haga cargo de lo extremo de la situación y empiece a tomar medidas urgentes necesarias porque está en juego la salud de las personas, el bien más preciado que tenemos. Así se ha pronunciado la secretaria general del PSOE de Huelva y presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, quien ha reunido a su ejecutiva provincial en la sede de la calle La Palma para abordar este gran problema que tenemos los onuenses, que llevamos años reclamando infraestructuras sanitarias que se han convertido ya en reclamaciones históricas y que vemos como la atención en los centros de salud y en los hospitales es cada vez más deficiente. Sindicalistas e integrantes de Unidas Podemos por Huelva han mantenido un encuentro en el que llaman a la movilización masiva de la población onubense para que el 19 de febrero se produzca una gran respuesta social frente a los recortes sanitarios de Moreno Bonilla que mantienen a 52.000 personas en listas de espera. Ambos sindicatos se han convocado a la población onubense a salir a la calle el próximo 19 de febrero en la ciudad de Huelva para reivindicar al Gobierno andaluz la sanidad pública de calidad que no está llegando al pueblo andaluz por culpa de los recortes del actual Gobierno andaluz. Esta manifestación, que partirá a las 11 y media desde la Plaza 12 de octubre, coincidirá con marchas similares en todas las capitales de provincia andaluza ese mismo día. Integrantes de Unidas Podemos por Huelva y dirigentes de los sindicatos convocantes han mantenido un encuentro de trabajo para impulsar esta convocatoria y lograr que sea lo más masiva posible para la cual se han comprometido a llevar a cabo acciones destinadas a difundirla ante la sociedad onubense. Tanto los sindicatos, comisiones obreras y UGT como Unidas Podemos hacen un llamamiento público conjunto para que la población grubense exprese su hartazgo por el mal estado de la sanidad pública y se remedien las carencias que sufren cada vez que tratan de que se les atiendan. Los departamentos de Igualdad y Desarrollo Territorial de la Diputación de Huelva junto a la empresa social Almanatura han difundido por la provincia la sexta edición de la Gira Mujeres que impulsada por Coca-Cola es un programa de formación y capacitación para mujeres de toda España de entre 18 y 65 años que residan en un pueblo que quieran desarrollar una idea de negocio a través del emprendimiento. Como en años anteriores y para apoyar esta iniciativa la Diputación de Huelva ha hecho llegar a todos los puntos sensibles de la provincia el material necesario para la divulgación de este importante proyecto de apoyo a aquellas mujeres que quieran poner en marcha sus propios negocios pero no conocen las herramientas para hacerlo. El delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo Transformación Económica, Industria Conocimiento y Universidades Antonio Agustín y la delegada de Educación y Deporte Estela Villalba junto a la directora de Personal Técnico del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva ha visitado hoy el IES La Orden en Huelva donde han dado comienzo las dos primeras sesiones y talleres preventivos en el marco de una campaña de sensibilización sobre seguridad laboral que irá recorriendo en las próximas semanas varios centros de secundaria de la capital con el objetivo de concienciar a los jóvenes a la importancia de la prevención en materia laboral y sanitaria respecto a la COVID-19 En el encuentro con el equipo directivo del Centro Educativo Antonio Agustín ha señalado que el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva dentro de sus competencias relacionadas con la actividad formativa y de sensibilización ha diseñado este año un conjunto de acciones que apuestan claramente por el colectivo de los jóvenes y adolescentes que actualmente cursan bachillerato o formación profesional Por su parte Estela Villalba ha declarado que esta nueva campaña en coordinación con la Delegación de Educación se ha diseñado especialmente en alumnos de bachillerato y de los ciclos formativos También Villalba ha querido agradecer la iniciativa y la disposición de sus equipos de prevención la buena acogida y la favorable respuesta de los equipos directivos de la Orden Elie Fuente Piña y el pintor Pedro Gómez animando a otros centros a participar de esta actividad de carácter anual de forma que la información llegue al mayor número de alumnos y centros posibles de la provincia Los enclaves culturales gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de Huelva acumularon según los datos del Servicio de Información y Difusión Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía 20.981 visitantes durante el pasado año lo que supone un aumento de más del 34% con respecto a 2020 cuando el total de visitas alcanzó la cifra de 13.809 personas en concreto 11.101 personas acudieron de enero a diciembre de 2021 al Museo de Huelva que está en la Alameda Sundén 3.485 al enclave arqueológico de Turobrigia en el municipio de Aroche y 6.395 al Dolmen de Soto de Trigueros 7.172 personas más que en el ejercicio anterior en toda la región casi 4 millones de personas han visitado durante 2021 los museos enclaves y conjuntos gestionados por la Junta un 44% más que el año anterior convirtiendo la cultura y el patrimonio en un estímulo ciudadano y en un reclamo económico y de empleo para superar la pandemia según ha indicado la consejera Patricia del Pozo en comisión parlamentaria tiene que ver el краía en elgia